Y con una precisión escalofriante, mi papá se volvió estratega, mafioso. Preguntó si había un puente, un túnel o algo así. Le dijeron que sí, y entonces explicó lo que según él podía haber pasado. Entonces el Kess obliga a Davanti a bajarse de una mula y subirse a la puerta. La que queda en el túnel le cambian la apariencia completamente y esa es la que tiene los dólares con la mercancía. Mañana es día Tigo, y ahora si recargas 3 mil pesos recibes 8 minutos de tiempo adicional. Si recargas 5 mil pesos recibes 15 minutos. Si recargas 10 mil pesos recibes 40 mil... ¡Los tenemos, los tenemos! A la altura de la siena, la dulce. Está una tractomula con carpa parita y varios carros detrás. Que detengan la tractomula y la camioneta sin errores. ¡Suscríbete al canal! Mierda, aquí fue, hermano. ¡Nos cayeron, hermano! No, no, tranquilo, tranquilo. La única salida es atrás. Atrás, a Leo que se baje. Hay que... ¡Fuérate! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, de estas salimos, hermano. ¡Leo, hágale! ¡Hácale, hágale! ¡Enciéndalos, enciéndalos! ¡Eh! ¡Debajo! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Fuérate! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Áganme, áganme! ¡Áganme, áganme! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, vamo! ¡Ajámele, jajámele! ¡Atrás, mierda! ¡Atrás, dale! ¡Atrás, que la mueva para atrás! ¡Aguá ese, guá ese! ¡Vá ese, vamos! ¡Mierda! ¡Hágale! ¡Perro! ¡Atrás! ¡Dispare, carajo! ¡Dispare! ¡Tírele! Bájenlos a todos, que usted sabe, cara niña. ¡Báquelo, báquelo! ¡Eso es, eso es! ¡En esta no fue de perros! ¡Tírele más! ¡Tírele más! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Otro cartucho negro! ¡No nos ganan porque no nos ganan! ¡Somos los perracos! ¡Somos mejores! ¡Ladie! 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 ¡Nos fuimos por la trocha, hermano! ¡Nos fuimos por la trocha, hermano! ¡Miradie! ¡Se acabe! ¡T Kobis yatter! ¡Miradie! ¡Margul! ¡Qué belleza! ¿Mi capital? Aquí encontramos los jiles, están forrados de plata. Fiscal Pacheco, Fiscal Pacheco, encontramos los jiles, están forrados de dólares. ¡Bien! ¡Eso! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Eso era! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien! ¡Pío! ¡Pío! ¡Vactora, gracias! Qué pena molestar, pero no hay motivo para celebrar. ¿Qué? El que se voló y no ha podido atraparlo. ¡No! ¡No! Vamos, vamos, vamos. Padrito, se le apareció la Virgen. Tome a ver, hermano, resíbanme. Nos vamos ya. ¡Sáquenos de aquí! ¡Ya! ¡Sale candela eso, hermano! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Rogelio, ¿por qué no cambias esa cara? Te estás amargando el día, la niña sonríe No veo ningún motivo para sonreír Hoy es el peor día de mi vida ¿Por qué eres tan egoísta? Te gusta y no es el matrimonio de tu hija y punto Ay ya papá, deja la bobada y ven y te tomas una foto conmigo, ¿sí? Es que yo no puedo fingir, mi amor No puedo hacerlo, ¿cómo voy a estar contento? Sabiendo que llevan mi hija al matadero Ay no, qué pereza No, si mejor no salgas en ninguna foto así con esa cara Nadie me va a dañar este momento Te lo va a dañar él, no yo Entiéndeme por favor A ver, por ejemplo Hoy un día tan especial se ha aparecido aquí para decir si necesitamos algo para la celebración de esa ceremonia absurda que se inventó Ya papá, ¿dónde dice que los novios tienen que hablarse el día del matrimonio? Ellos supuestamente tienen que encontrarse en la puerta En la puerta de la notaría, eso, dilo Sí, qué finura, ¿no? Qué elegancia Yo sé que algún día ustedes me van a dar la razón Ojalá me lo reconozcan Pero por favor En ese tipo no se puede confiar De ninguna manera Pero No, es que no, le pare olas Nadie tiene por qué dañarle este día tan especial, Lina Y mucho menos él Se ve, se escapó Pero si yo les di toda la información Eso era como sumar dos más dos ¿Qué problema podían tener? No puede ser que sean tan ineptos No sé los detalles, señor Puerta Lo único que le puedo decir es que alias que si uno de sus lugartenientes no aparecen por ninguna parte Pero es que si tenían todo para agarrarlo Yo no entiendo, tenían la hora Tenían el sitio Tenían el operativo ¿Cómo se les pudo escapar? Hubo un enfrentamiento Alias que respondió con todo y después se desapareció en el monte No sé más Le dieron plomo Y mi bandicita No me digan que le pasó algo ¿En dónde la tienen? ¿En dónde está? Dígame Dígame Otra vez buzón, Vero No, Lina Deje el ataque Espérese a que él la llame En la casa tampoco contestan ¿Qué estará pasando? Lo que pasa, mi amor Es que mi papá se ha metido en millones de problemas Y esa señora que tú ves ahí No es parte de ninguna agencia de viajes Es parte de la fiscalía Y nos tienen que mantener vigilados todo el tiempo Antes de que nos saquen de aquí Porque puede ser todo esto muy peligroso, mi amor Santiago, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? Tú y yo, tú y yo Tú y yo nos vamos a casar Y nos vamos a ir Pero no con ellos Ellos no lo saben todavía ¿Qué pasa? ¿De qué se acordó? Me acordé de una cosa que me dijo ayer Santiago ¿Qué le dijo? ¿Por qué pone esa cara? No, él me dijo que como fuera nos íbamos a casar Pues si le dijo que se iban a casar Y no la ha llamado Es porque él ya debe estar yéndose para la notaría Ay, Berito, yo no sé por qué estoy tan nerviosa Pues porque es un matrimonio, Lina, nomás Tranquila, ya, fresquese Ya Ya, es que está nerviosa, pero es normal Está divina Bueno, voy a tratar de gozarme este día como sea No, pues es que como no se lo va a gozar Saliéndose de esta casa de chiflados y además Con semejante papacito Ay, pero Ay, yo que alcancé a juzgarlo a usted Cuando se fue para Bogotá Y no quería volver a esta casa Ahora la entiendo perfectamente Es que, Lina A ese señor Uno no le puede dar esto de confianza, ¿me entiende? Y no se lo olvide Bueno, a ver La quiero ver sonriendo y divina feliz Porque es que es un matrimonio Ya no más bobadas Ya Ok, entendido Señor Puerta, la señora no aparece Pero de todas maneras yo tengo gente averiguando Y tan pronto nos enteramos de algo y le comunicamos Dios mío, mi bandicita Que no le haya pasado nada Tranquilo, señor Puerta Ya estuvo todo el tiempo monitoreada Y estuvo en permanente comunicación con toda la operación Pero si está monitoreada ¿Cómo es que ustedes no saben nada? Cálmate, bien Cálmate, cálmate Cálmate Doctor vecino, quiero hacerle una pregunta Sí, señor Si el que es el esfugo Eso significa que la operación Absolutamente Que todo esto ¿Fracasó? No, señor De ninguna manera Con la información que nos dio el señor Puerta La fiscalía de la fiscalía y un grupo élite especializado realizó una gran operación En la cual se logró incautar un importante cargamento de dólares No, mi agente No, mi agente Sabe que déjeme sano Yo no sabía que traíamos todo ese tesoro ¿Sabe qué? Lo mejor es que colabore porque se le va a ir bien hondo ¿Usted qué sabe de esos dólares? No, si yo supiera no había parado O por lo menos con un pantalón de esos Y pensar algo de la pobreza Colabore ¿Quién lo contrató? A mí me dieron las planellas ahí en el puerto Yo no sé quién es el jefe Déjenme ir Llévenselo para que lo interroguen ¿Cómo así? Allá sí se va a acordar de todo Llévenselo Yo soy siempre chofer Suéntenme ¡Vámonos! 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 También se pudo allanar las cocinas de Interxport Y se encontraron documentos, armas y dinero Pertenecientes a la banda comandada por alias El Ques Asimismo, logramos capturar al grueso de los miembros de la organización Que se encontraban reunidos esperando los resultados del operativo de esta mañana Entonces eso quiere decir que mi papá les cumplió Que toda esa información que él les dio les permitió desmantelar toda la banda Sí señor, y estamos muy agradecidos y admirados con el coraje del señor Puerta Desafortunadamente el capo se les fugó El cuerpo de la fiscalía está tras él y en cualquier momento nos pueden reportar su captura Pasaron por acá, no deben estar lejos Pasaron por acá, no deben estar lejos Doctor vecino, me tengo que ir Lo único que quiero saber es qué va a pasar con mi papá ¿Me está diciendo que está pensando en abandonar el programa de protección? Le estoy diciendo que quiero saber lo que le va a pasar a mi papá Bueno, si se refiere al aspecto jurídico, el fiscal ya hizo un preacuerdo Por ahora, mientras colabore, no va a ser judicializado Pero más adelante, por supuesto, va a tener que responder ¿Qué me quiere decir? ¿Va a ir a la cárcel? ¿Va a pagar una condena? Estoy diciendo que él después va a tener que ir a juicio Pero bueno, teniendo en cuenta su valiosa colaboración, el juez seguramente va a ser muy consecuente con él Doctor, ¿cuántos años tendría que pagar? ¿Por qué? Mire, Santiago, el problema de su papá no es tan solo jurídico De eso, tarde o temprano va a salir bien librado Entonces, ¿a qué se refiere, doctor? Porque con ese hombre suelto, el problema de verdad, el problema grave de usted y de toda su familia es de seguridad Si no capturamos al que es, usted y toda su familia corren grave peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted cree que el que ya se dio cuenta que fuimos nosotros quienes lo delatamos? De eso no me cabe la menor duda En este momento debe estar pensando en cómo quitarse de encima a la policía, a la fiscalía y al ejército Y de cómo cranear la venganza contra ustedes Mi papá ha tratado de avanzar un poquito, ¿sí? Hay muchos carros por delante, ¿no ves? No puedo pasar por encima de ellos Permítame informarte que esto no es un helicóptero Bueno, busca otra calle entonces, por favor Esta es la única ruta que hay para el sitio inmundo ese que te conseguiste para casarte ¡Me invites! Además, el policía ese no debe haber llegado Y si llegó, que espere, ¡qué caramba! Yo no quiero que Santiago me tenga que esperar Eso, muy bien, así me gusta No se deja, sino se lo voy a contar toda la vida ¡Pero, mi amor! Uy, pero te dejaron plantadita, mamita, qué pecado Uy, si la dejo el mar y aquí estoy yo Uy, la cosa va al infierno, ¿qué da de cuenta, Angelito? Pues no, no, a mí no me parece que esta operación haya sido un éxito Porque con el que he suelto nosotros estamos peor que antes Santiago, escúchame un momento, por favor Así no lo capturemos a este tipo, ya no es el mismo Gracias a su papá podemos desarticular su organización Y yo no creo que este tipo vuelva a sus andanzas Si ustedes me lo están diciendo, señores Con el que he suelto, nuestro problema es de seguridad Sí, sí, pero ese hombre está huyendo a la defensiva sin dinero y sin respaldo Créame que más temprano que tarde va a caer ¿Y en lo que cae, qué? ¿Qué? No, no, me disculpan, pero yo no me voy a quedar aquí esperando A que ustedes fracasen y fracasen otra vez Lo siento, señor, se verá que yo lo siento mucho Hola, tía Hola, amor ¿Cómo estás? Muy bien, hola ¿A mí está Santiago? Mi hijita, ni lo conozco Sofía, necesito que me ayude Yo veo muy nerviosa a Santiago y creo que se va a arrepentir Si él se va, de pronto la familia se va detrás No, 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 es que eso no puede pasar Yo lo sé, pero es que no tengo argumentos Él tiene toda la razón Si esos imbéciles dejaron escapar al que es Hasta yo mismo me iría de aquí Voy a ver qué puedo hacer La gafa, la gafa La gafa, la gafa ¡Imbécil! ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pasa? Yo no estoy detenido Déjenme salir, por favor ¿Qué le pasa? ¿A usted para dónde va? Pues, ¿puede decir que me dejen salir, por favor? ¿Por qué tanto afán? Doctora, yo ya cumplí con mi deber Convencí a mi papá para que les entregara toda la información Para atrapar al que es y a toda su organización Ahora necesito salir Santiago, el proceso aún no ha terminado No entiendo por qué se quiere ir A mí no me ponga esa cara de que no sabe qué pasa Porque no le va Usted sabe perfectamente Y va hoy con mi novia Porque ella me está esperando ¿Sí? Y usted no me puede retener Conozco mis derechos Déjeme salir de aquí Usted tiene toda la razón Yo no lo puedo retener aquí Pero quiero que sepa que en este momento Voy a hablar con su familia Acerca del programa de protección de testigos Eso me parece perfecto, doctora Hable con ellos Para eso usted no me necesita No, yo no lo necesito Pero seguramente ellos sí ¿O qué les voy a decir Cuando me pregunten de quién fue la idea? Usted fue el promotor de todo este proceso Y no los puede abandonar en este momento tan crítico Ellos lo necesitan a usted Para saber si van a tomar la decisión acertada ¿Y cuánto va a demorar esto? Solo un momento Cuando se termine de leer el documento Y ellos firmen Si usted quiere se puede ir Está bien Está bien que sea rápido nada más Por favor ¿Alguien atiende aquí? Señor, buenas tardes Quiero hablar con el notario El doctor en este momento no lo puede atender Dígale que Rogelio Santana quiere hablar con él Y está aquí esperando Pero el doctor está muy ocupado en este momento Hombre, vaya, hable con él, dígale ¿En qué le puedo servir, señor Santana? Gracias, mire Quiero saber solamente si este señor Santiago Puerta Hizo todo el papeleo pertinente Para el matrimonio con mi hija No sé si seré tan de buenas Que también tengo que venir a hacerlo todo yo aquí A ver, a ver, señor Santana Para que nos vayamos entendiendo El doctor Puerta es una persona respetable A la que yo conozco personalmente Y por supuesto que hizo todo muy bien Señor, para que uno aquí Una corrupción tremenda a todo el mundo Todos están amancolados Bueno, vamos a proceder con el matrimonio de Perea y Renginfo Por favor, todos los familiares de San Islao y Virginia A este lado Bueno, pero ¿qué pasa, doctora? ¿Por qué no empezamos? Esto es un procedimiento oficial Por lo tanto, tenemos que esperar al responsable Del programa de protección a testigos Que es el doctor Arnaldo Vecino Bueno, pero ¿dónde está? Usted dijo que esto no iba a demorar nada ¿Qué pasa? Esto no depende de mí, Santiago Pero si usted decidió acompañarnos hasta acá Pues, ¿qué le puedo decir? Se puede ir cuando quiera Ay, pero yo tengo mucho miedo Es que Lina sabe que es lo más raro de todo Que acá no hay nadie de la familia de Santiago Es que ni siquiera el papá Santiago no le dijo nada a la familia Nadie sabe nada Lina, yo no quiero ser negativa Pero esto ya está muy raro Yo creo que ya nos perdimos Ahora sí podemos descansar Descansar un ratico Sí, maldito, nos agarran, hermano Si vio que casi nos revientan a plomo los perros ¿Quién sería? ¿Quién sería el maldito que nos traicionó? El miserable sapo Los únicos que sabíamos cómo era la operación Anamos usted, yo y Puerta Perro, Puerta Puerta, Puerta ¿Usted cree que Puerta nos traicionó? ¿Quién más, hermano? ¿Quién más? El miserable perro, Puerta Claro, claro, claro Esa babosa fue, claro Por eso fue que se inventó toda esa historieta de Miami Claro El perro no se entrega Cobra la recompensa y se larga para Miami ¡Maldito, miserable! Maldita babosa inmunda La voy a matar Voy a matarlo a él A toda la familia A toda su descendencia En este país no va a quedar puerta sobre puerta Sí, Richard, cálmese Cármese que primero tenemos que salir de esta Es mucho gusano Y pensar que yo le entregaba a mi bandi Para que me la cuidara ¿Qué habrá sido de la bandi? No sé No sé En este momento mi bandi La deben tener los perros de la policía Acosándola Preguntándole cosas Entrando a una pared Interrogándola Tarturándola Y pensar que el perro del Puerta Fue el que nos vendió Miserable con su carita de mosca muerta Perro asqueroso Soy un estúpido, Karenina Soy un estúpido ¡Cómo no me di cuenta! ¡Cómo no me di cuenta! Bandi me quería decir algo ¿Me entiendes? Le juro que yo no quería Pero Bernardo me convenció ¿Qué pasó? Él me convenció Porque yo a usted lo hago Pero él me convenció Para que... Para que lo de la... ¡Aló! 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 Bandi me quería decir algo Ella sabía algo Sospechaba algo Y me quería hablar Y usted no lo dejó hablar, Richard Acuérdese que usted no lo dejó hablar Soy un imbécil Soy un imbécil Claro Cuando empezó a hablarme Fue cuando entró al túnel Y se fue a la comunicación Y yo me quedé sin saber nada Ella sabía algo Ella sospechaba algo Estoy seguro Claro ¡Maldita! ¡Maldito sea! Entonces Mi bandicita está bien Júremelo Júremelo Por lo más sagrado Tranquilo, mire Ella está bien Ella está a salvo Parece que fue muy valiente Ay, gracias Gracias, gracias Dios mío Por haberla salvado Gracias Oiga, señor Puerta Yo tengo una inquietud Sobre su bandi ¿Qué pasa? ¿Usted cómo hizo Para convencer A semejante mujer Que se le volteara el ques Y que colaborara con nosotros? Ah, es que la Tau No es de hojas ¿Será que eso Alcanza para darle La vida que usted merece? Yo tengo buenos argumentos Y también tengo Mis encantos ¿No creen? Bueno, creo que llegó La hora de firmar, señor Puerta Ustedes han solicitado formalmente Acogerse al programa de protección de testigos De la Fiscalía General de la Nación Y han realizado procedimientos preliminares Para este efecto Se trata de una solicitud voluntaria Por ello, tendrán que firmar Un documento escrito En el que acepten Todas las implicaciones del sistema Sí, sí, claro, claro A eso vinimos ¿Qué es lo que tenemos que firmar? ¿Y ustedes, como mayores de edad Con plena libertad Pueden acogerse o no al sistema? Ahí estaba yo A punto de tomar La decisión más difícil De toda mi vida No sabía qué hacer O firmaba Y me quedaba con mi familia O me iba con Lina La única razón Para seguir viviendo No, no mires el reloj Ni lo mires Que él no va a venir Definitivamente Se aprovechó De lo que quería en Europa Y ahora se voló ¿Tú de qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? De los tres años Que lo sostuve en Italia Ya hizo contigo lo que le dio la gana Te tuvo como moza Como amante Como rejuntada Te quitó lo más importante La decencia Te la quitó Y te dejó tirada En esta porquería Cállate, papá No te quiero oír una palabra más No, no me voy a callar Yo soy hombre Y sé cómo piensan los hombres Papá, pues entonces Pórtate como un hombre Y respeta a tu hija Tú lo tienes derecho Claro que tengo derecho ¿Cómo no voy a tener derecho A un tipo que Lo que quería era Que yo lo sostuviera En Nueva York Y en dólares No seas tan absurdo Que ese viaje Te lo inventaste tú ¿Qué? Ahora resulta Que el culpable soy yo Cancelado el viaje Y cancelado el matrimonio también No Y punto No, no Este matrimonio No se ha cancelado Nadie va a cancelar Este matrimonio Algo tuvo que pasarle a Santiago Él va a venir Necesito Que confíes en mí hasta mañana Te lo voy a decir absolutamente todo No me vayas a fallar Yo sé que él va a llegar ¡Ya! Acabemos de una vez por todas Con esta farsa ¡Canceremos esto! No, eso es lo que tú quisieras Pero él ya viene para acá Lina, pues ojalá llegue rápido Porque si no vamos a tener Que darle la razón a mi papá Eso sí sería lo peor En el capítulo anterior Mejor no te pierdas lo nuevo Super Suplex tiene nueva imagen Cambia Por favor Por favor Doctor Vecino Resúmanos lo que hay en ese documento Si me hace favor Bueno En este documento Está consignado El acuerdo de colaboración Y sometimiento A nuestro programa Al momento de la firma Ninguno de ustedes Es decir Que lo firme Podrá volver a llamarse Como se llamaba antes Ni volverá a ver A las personas que conoce Amigos, parientes, vecinos Que no se hayan acogido El programa A nadie Trátese de novias Amantes O empleados A nadie Ni siquiera el perro Si no se ha acogido Ah bueno Sí, sí, sí A ver El papel yo le firmo ya A ver señor Puerta La decisión que están a punto De tomar es muy seria Como para que no Podamos entender Las implicaciones Que esto trae Pero ¿Usted no está como Exagerando un poco? Nosotros no somos Los únicos Que vamos a cambiar De casa y de vida No, don Bernardo Este asunto Es más complicado De lo que usted cree Señorita Sofía me comentó Que tal vez Usted no quiera firmar Y le cuento Que está en su derecho Usted tuvo tiempo Para pensarlo No, no, no Ni siquiera lo pensó No lo pensó ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decir que no? Si usted sale de aquí Sin nosotros Va a tener que empezar A buscar trabajo usted Va a tener que ganarse La vida usted ¿Y usted ya pensó En lo que nos metió? ¿Alguna vez pensó eso? Hice lo que hice Por el bien de todos nosotros Porque con lo que estaba Haciendo mi papá En algún momento Estaba a acabar En una tragedia María Cecilia ¿Y esto qué le parece? ¿Le parece que no es Una tragedia? No No, no me parece Una tragedia Escúcheme Y entiéndalo bien Si usted se va de aquí Sin nosotros Tampoco puede ir Donde su novio Y tampoco puede ir Donde sus amigas ¿Y sabe por qué? Porque el que es anda suelto Y nos anda buscando Y lo va a hacer Hasta en el último rincón Hasta encontrarnos ¿Le está entendiendo? ¿Sí o no? No me importa No me importa Tráigame a mi novia Es lo único que necesito Que me traiga a mi novio Cándese, cándese Ya cándese Ya cándese Por favor, por favor Cándese Créame Créame que la entiendo Más que nadie Créame Pero se tiene que calmar Se tiene que tranquilizar Usted no quiere empezar Una vida completamente sola Sí, esto no puede ser Tan malo María C Por favor Puede empezar a estudiar Puede tomar las riendas De su vida Pero ¿cómo se que no voy a volver A ver a los super magníficos? Por lo menos Por un tiempo no Vamos a dejar Que se calmen las cosas No, pero es que usted me dijo Que nos íbamos de viaje Que nos íbamos a ir A comprar los nuevos uniformes Te prometo que lo que vas a vivir Va a ser muy importante Para los super magníficos Ya verás que cuando te vuelvas A encontrar con ellos Lo van a entender ¿Cómo así que vas a vivir? ¿Y usted? No, yo ya sé lo que va a ser Claro, nos metió en esto Y ahora él se va No, 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 Santiago ¿Cómo es usted? ¿Usted nos metió en esto Y ahora no se va a ir con nosotros? No, dígame ya, dígame No, no, no es tan fácil ¿Qué? Dígame la verdad, Santiago ¿Se va a ir con nosotros o no? ¿Qué? Nos acaba de llegar Una información muy importante Richard Calero Alias el Ques Todavía no ha sido capturado Logró evadir El cerco de las autoridades Pero dejó un mensaje En el contestador de su casa A mí me gustaría Que lo escuchara usted, Santiago Venga conmigo ¿Y yo? ¿Y yo? Bernardo Puerta Usted es un hombre muerto Un maldito traidor de mierda Le va a pagar usted Su hijito soplón Y toda su familia No va a quedar un sitio En esta tierra Donde puedan esconderse Mientras viva No va a poder dormir tranquilo Y cuando la encuentre yo mismo Lo voy a picar en pedacitos A usted Y a toda su familia ¡Sapo asqueroso! Doctor Yo tengo a mi novia Esperándome en una notaría Para casarme con ella Y después vamos a escaparnos Vamos a ir del país Si usted Si usted me jura Si usted me asegura Que mi familia Va a estar aquí bien En un programa de protección A testigos Yo veré que hago Si yo me escapo Yo me voy ¿Si? Déjeme preguntarle algo Santiago Su novia está limpia ¿Cómo limpia? ¿Sabe algo de todo esto? Nada más le dije Que teníamos problemas Pero no le di detalles ¿El que es la conoció? ¿Supo que existía? No, no, no No que yo sea Doctor No A ver Santiago Si usted de verdad La quiere Deje la sana No le haga daño Mire La verdad Es que de ahora en adelante Ustedes van a tener encima La sombra de ese tipo Y va a ser duro Va a ser muy duro No se la lleve No la dañe Que ella es muy joven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?